Mi gente de muchas noches me encuentro con el licenciado Cedeño, ¿cómo le va? Hoy, bendecido, gracias a Dios. Sin cuello tortuga hoy. Ah bueno, para que tú veas que hay que variar, hay que variar. Ave María, óigame, los que están también a otro nivel, yo no sé si llamarlo así, son los diputados de la república. Y bueno, esta pelea ahora con el señor Contralor, que ya yo no sé cómo a quién irle. Mira, de una u otra manera de que el Contralor ahora está viendo la luz, tenemos que respaldar lo que muchos estamos haciendo, las auditorías. El que no la debe, no la teme. Sí, no hay duda, no hay la más leve duda. Si todo está en regla, apreciada madre y todo ciudadano, entonces presenta las cuentas, la transparencia, la rendición de cuentas es fundamental en un Estado de Derecho. En tal sentido, yo creo que es una insurrección lo que ha hecho la señora Yanivé Lábrego, diputada presidenta de la Asamblea. De negarle la entrada a los auditores. Ha violado la ley, violado la constitución, pero ojalá reflexione porque no podemos ahora permitir que las otras instituciones del Estado hagan lo propio. Imagínate que ahora se está hablando con la planilla del Ministerio de la Presidencia. Imagínate que llegue el Contralor. Auditores del Contralor. Aquí tampoco entran y así nos vamos. No puede haber insubordinación, insurrección a la ley. ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? Y ahora, entonces, si usted dice que ella me está infringiendo la ley, ¿qué delito se le podría imputar a ella? Primero, a mi juicio abuso de autoridad e infracción de los deberes públicos bajo mi óptica. También administrativamente puede ser sancionada hasta por 100 dólares, de acuerdo a lo que establece el artículo 51 de la ley orgánica. 100 dólares, qué pocotón de plata. ¡Dios! Ese es una bruca, pero llevas el mensaje. ¡Muy bien, muy bien! Y así fortalecemos la institucionalidad. ¿Quién va a decirle algo ahorita mismo a la señora Yanivel? Los diputados solamente pueden ser juzgados, de acuerdo al artículo 155 de la Constitución, por la Corte, pero en las causas penales y policías. Pero en las otras causas, administrativamente, el contrato puede sancionarla por impedir la auditoría y patrimonialmente la jurisdicción de cuentas autónoma y puede juzgar a los diputados. ¡Esto se pone bueno! Los diputados se han quejado que dicen que el Ejecutivo me está usando a Federico Humbert para quebrarles el brazo. Porque si todo este tiempo ha habido esas planillas, ¿por qué ahora la iluminación del señor Humbert? Hasta ahí. Justo cuando el Ejecutivo está bravo con el Legislativo. Bueno, esa es una hipótesis, pero ¿qué hacemos? Si muchos estamos pidiendo a la auditoría, además yo denuncié a Humbert porque no quería auditar las partidas circuitales y la denuncié ante el Ministerio Público, ante la Procuradora General, que la verdad que no ha hecho nada con esa denuncia, pero hay que actuar. Ahora, ahora que el hombre ha despertado por razones diversas, hipotéticas, etcétera, etcétera, ahora yo tengo que respaldar porque en efecto va a auditar y los diputados que rindan cuenta como cualquier ser viviente que administra el fondo del Estado.